Sal y canta para usted, para la chica y que le guste Cada vez que canta, lee, ninguno a mi me puede detener Represento una granola, pero siento el despierto de la batería Recuerda que le encanta, es el más criminal A los tres mosquitos, échale para allá Y al supuesto rey de Carolina Vamos a ver si conmigo de la liga Recuerda que los dos somos del mismo lugar Y de esto no quiero hablar, maná, páralo Style y canta Para usted, para la chica y que le guste Y cada vez que canta, lee, ninguno a mi me puede detener Que provoquen, 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 que provoqu Que te tremecen cuando te beso en el cuello Díganme sexo Y lo quiero pero a la hora del sexo Alberto Styli el callao Styli canta para usted Para la chica Y que le guste el sex Y cada vez que canta es pa' que usted baile Ninguno a mi me puede detener Eh, 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 eh Ya, ya viene, dice Dj Nelson y Alberto Styli Le toca layar con tremendo style Si te gusta mediar, puesto que te tendrás Este año vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando, vengo acabando, leen chua, 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 con el pez total, chua, 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 leen chua, 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 te gusta bailar, chua, chua, chua. Y el que no brinque no está en el corillo, que no brinque no está en el corillo, que lo brinclan están enow y بن y el que no brinca lo tienen el Ph up ¡Que no brinque la piel! ¡Que no brinque el taller!